Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a La mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a La broma macabra. Este libro que, como veis, cada vez tiene más marcadores aquí, de cartitas que meto, porque cada vez es más difícil, cada vez están en más sitios a la vez, cada vez me hacen mirar más ayudas de juego y más cosas. ¿Quiénes? Pues estos alegres personajes que tengo aquí, al otro lado de un botón del StreamYard. Ahí les tenemos a Lucía. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Está esto interesante. Está interesante. Bueno, te has quedado tú una situación que no sé yo si tenías que sonreír tanto, pero bueno, ya... Pero a mí como Alex, no. A mí como Lucía, me resulta muy interesante. Vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. También tenemos al señor Benedict Hyde, que está stalkeando al señor Lumpin. Como no hay Instagram ni cosas por el estilo, pues hay que hacerlo directamente así. Claro, es el follow, pero en la vida real, ¿no? Muy bien, muy bien. Exactamente, solo por admiración. Y por último tenemos a Muad Iben Abbas, ese hombre que le da un traguito al whisky, un traguito al té y que sigue ahí en el bar largo. Al whisky no le ha pegado ningún trago. Ah, no le ha dado ningún trago. No, no, no. No me había dado cuenta. O sea, que lo has estado calentando ahí. Vale, vale, vale. No lo había pillado, no lo había pillado. Ahora lo pillo, ahora lo pillo todo. Muy bien, pues que le da un traguito al té, ¿vale? Ese té que ha diseñado Alex para que parezca whisky con la ayuda de Gasparini en el bar con la señora Olga. Así que tenemos un stalker mirando al padre, un hombre bebiendo té mirando a Olga y una mujer hablándole, o más bien escuchando a una voz en su cabeza que le dice ¡Póntelo! Y a un monstruo ahí en un disco que le dice ¡Póntelo! Así que, pues, vamos a... Sí, dime. Uno está alqueando al padre, otro está alqueando a la hija y ella con protección, sobre todo utilizar protección, por favor. ¡Póntelo! Protección solar, exactamente. Ya habíamos escrito antes, pero no podía ser. Muy bien, perfecto. Pues, vale, en principio, tú, Benedict, estás mirando al padre y, bueno, pues, en principio, sí que parece que pide la cuenta, ¿vale? Así que supone que se irá. Vale, porque si tardes mucho, voy a hablar con Cleveland, que está por ahí, porque espero que haya al lado. Madre mía, qué chapas eres. Pues, pues, vale, pues tú vas a hablar con el señor Cleveland Clinton, que ya te ve venir y hace mago de irse, pero se queda. ¡Clévela, Clévela, aquí estoy! ¡Señor Hyde, señor Hyde! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Se rasca otra vez su cicatriz de guerra. Pero, oye, ¿me podrías decir quién es esa persona que tiene como una quemadura en la cara y le falta un ojo? No he visto a tal persona, la verdad. No, es que le he visto hace unos minutos aquí en el bar largo y me ha sorprendido. Ah, pues no sé, quizá pregunté a Gasparini, él suele estar atento a todo el que pasa por el bar, pero no me suena, no creo que esté registrado en el hotel. Vale, pues luego le preguntaré a Gasparini. Muchas gracias. Hay veces que la gente entra al bar o al restaurante, sí, ser huéspedes, claro. De acuerdo, muchas gracias. Nada, nada, recordaría a alguien así, no le he visto pasar por aquí, no se ha registrado. Gracias, y lo siento por interrumpirle otra vez. No, no, nada, nada. Te vas y el hombre se cae con cicatrices personal. Dice, bueno, bueno, señor Hyde, él es así. Y volvemos con el señor Abbas y nada, ves que Olga parece ser que se está terminando su último vaso de ginebra. ¿Y haces algo? Sí, me levanto y voy a la mesa. Muy bien, pues te mira otra vez. Anda. Me bebo lo que queda del té, del trago y doy un golpe. Tú eres el de antes, ¿no? Sí, le doy un golpe con el vaso en la mesa, un poquito ahí, clink. Ese vaso ya no te contesta. Ya, me preguntaba que tras la conversación absurda de antes, por mi parte. Bueno, necesitan dos para hacer una conversación absurda, sí. Sí, absolutamente absurdo todo. Me gustaría, si le apetecía, dar un paseo por el jardín de las palmeras, que me han dicho que está muy bien. Y así los dos nos desantajaríamos un poco de todo este alcohol y todo este embrollo que hay por aquí. La tía mira así, así de medio lado. Y bueno, pues tira encanto. Tira ahí tu encanto del 75. Hombre, que te voy a tirar encanto, encanto. Al hombre deseando que le dijera tira encanto. No, no, pero te lo digo. Es esto de hablar y narrar. Hay que tirar encanto. Ahora lo perdí, ahora está aquí. Ahora no lo tira, ahora está tímido. Ahora no quiere tirar encanto. No me lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero Dios existe. Ala es grande, pero ya pensó que ibas a beber el alcohol de verdad. Bueno, entonces puedes pusear si me das alguna justificación o puedes gastar suerte. Tú me dirás. No, suerte ya no tengo. Me dan seis puntos nada más. Pues me tienes que dar una justificación, por lo cual yo te deje tirar encanto otra vez. Y ya sabes que si fallas, pasará algo malo. Ya, a ver, a ver. Yo creo que es la primera vez que... No, ya se ha puseado antes también. Mira, sabes que este sitio es un asco. Yo también lo sé. Vengo, he venido aquí casi obligado y ya te he dicho, más interesado en cualquier otra cosa. Y lo más probable es que por el jardín de las palmeras no tengamos que ocuparnos de... Y tener miedo a que no se encuentre tu padre. Esa fuerza. Es que estaría mal que no se encuentre mi padre. No lo sé, quizá podría ser un problema para ti, dado esa larga charla que habéis tenido a gritos esta mañana. Bueno, vamos a hacer algo que pudiera ser un problema para mí. Quizás sí. Bueno, pues tira, 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 tira el puseo del encanto. A ver. Venga, fallamos. Venga, un 75. Es fácil, es fácil. Es que me sale con retardo. Muy bien. Te sales con retardo, le arda emoción. Te mira, tú la miras y dice, bueno, vamos al paseo. Está bien. Y nada, se levanta y se coge del brazo. Casi, casi, y se coge. O sea, se coge así con cariño, pero casi, casi, porque si no, no te creas que anda la mujer tan, tan bien. De hecho, le iba a poner el brazo. Te iba a decir, le voy a poner el brazo. Pues sí, sí, sí. O sea, ella se engancha ahí, se enhebra ahí, porque ya te digo que... Además de que sí te acaricia y tal, y tiene una actitud cariñosa, pues también yo creo que te necesita para andar. ¿Vale? Le digo, ¿estás bien? Ah, sí, 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 un poco de alcohol, pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Claro. Vamos. Y vais, salís al paseo y vais. En principio, entonces, querías ir a cruzar Tolotel o no, o al jardín interior, no me he enterado, perdón. Sí, 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 señor, al jardín de las delicias, me sale, al jardín de las palmas, ¿vale? Arriba de todo. Bueno, de hecho, bueno, supongo de todas maneras donde estáis, pues sí que vais por el Salonisis, ¿no? ¿Vais por el jardín este interior? No, por el pasillo de la izquierda, todo recto, todo recto, todo recto, ¿vale? ¿Vale? Sí, hasta y después giramos a la derecha. Vale, ok. Porque si su padre está en el otro lado... Vale, su padre está aquí. Yo le veo pasar, yo le veo pasar. Bueno, pues tira a descubrir, porque tampoco tú estás fijándote en el otro, así que... Sí, por eso, vale. Sí, tira a descubrir, si lo ves, lo ves, y si no, no. Así que tú estás ahí mirando, hippeando. Puedes forzar, si quieres, ¿no? Vale, mejor. De igual, soy un ninja. Exactamente, pues nada, tú dices, ¿es esa vas con una mujer atractiva? No, qué demonios, él no haría eso. Y nada, tú no le ves, tú no te fijas en absoluto. Así que, así que nada. Muy bien, pues bueno, vosotros vais pasillo arriba y volvemos con la señora Coxen, que está en su habitación, prácticamente pegada a la pared que acababa de cerrar detrás de ella, mientras se dejaba poseer por esa voz que le habla en su cabeza para abrir, y tiene el disco solar, ese objeto justo delante de ella, ¿vale? Teníamos aquí las fotos del disco solar, que os puedo compartir, por lo menos para que hagas una pequeña idea de cómo es. Y esa cara ahí monstruosa que tiene el disco solar, de repente, pues parece que se mueve y le dice, ¡Póndelo! Y que repite lo mismo de la voz en su cabeza, aunque parece que son dos voces distintas. Pues, si bien las dos suenan en tu cabeza, hay mucha gente hablando en tu cabeza, Alex. Hay una fiesta en tu cabeza y todo el mundo está invitado. Bueno, ¿qué vas a hacer, Alex? El disco se puede girar, o sea, quiero decir, por un lado tiene un escarabajo y por el otro tiene un demonio. Sí, o sea, el disco está como puesto ahí, entonces lo podrías quitar, dar la vuelta y ponerlo en la otra postura, si quisieras, sí. Vale, pues voy a hacer eso. Vale. No sé si va a servir para algo. Entonces, lo dejas como en la parte de... O sea, ahora mismo está, como te estoy diciendo, o sea, el monstruo, como ves, mira hacia ti, ¿vale? O sea, si tú te pusieras el disco, el monstruo miraría hacia ti y el escarabajo miraría hacia el exterior. La gente que viese a alguien que tuviera el disco puesto vería el escarabajo. Entonces, tú le das la vuelta para que sea el escarabajo el que mira hacia ti y que la gente que te... Vale, perfecto. Muy bien, pues haces eso. Pues tira... Tira destreza. Pues no, bueno. Vale, pues fallas. Pues haces eso y al tocar no te das cuenta y tocas la barrita de metal y te pega una descarga eléctrica. Haces así, se te cae el disco, pum, pum, se cae al suelo y te haces un punto de daño, ¿vale? Y te caes de culo. Ahí, pum, te das contra la puerta que estabas ahí y te caes de culo en la habitación del hotel. Y, bueno, recuerda aquí Real Tony, son las 19.15, las 7 y cuarto del día 21, por cierto, que creo que me equivoqué en alguno de los otros vídeos y he dicho que era el día 22. Estamos en el día 21, ¿vale? Creo que me he equivocado en varios vídeos, pero este es el día 21 de noviembre de 1922, 19 y cuarto, ¿vale? 7 y cuarto de la tarde. Bueno, pues estás ahí con el culo dolorido y los dedos que todavía parece como que te da un hormigueo en ellos y el disco que se ha caído, de nuevo con la cara del monstruo mirándote, casi parece que una risa burlona y se ha desprendido de la otra sujeción como de cobre. Vale, pues esta vez, bueno, claro, si lo intento de nuevo pero con un trapo o algo, ¿sería pusear? No, no, no. Ahora ya si tomas la precaución, como os dijeron, de no tocarlo con las manos desnudas, pues lo puedes hacer sin problema. Vale, pues lo pongo, lo pongo bien y lo guardo en la caja y tapo la... ¿Lo pones como lo has encontrado o como tú querías ponerlo dado la vuelta? No, dado la vuelta. O sea, lo pongo con el escarabajo hacia donde yo quiero y lo meto en la caja. Vale, perfecto. Lo vuelves a meter en la caja. Muy bien. La voz dice, no, póntelo, póntelo, ¿qué haces? No vas a tener otra oportunidad. La ignoro. Cero la caja. Como has aprendido a hacer durante estos años, si ignoras fuertemente la voz, la vuelves a encerrar y se va yendo hacia atrás, hacia atrás en tu cabeza hasta que desaparece. Sabes que al volver a usar la piedra, la voz ha vuelto otra vez a tu cabeza y sabes que vas a tener o que dejar de usar la piedra o que tener mucha fuerza de voluntad para que no vuelva a intentar dominarte. Esperemos que sea lo segundo. El tocar y no la piedra. Bueno, pues, ¿qué haces una vez que lo tienes guardado en la caja? Pues, quiero, no quiero separarme de la caja, pero tampoco la quiero llevar a la vista. Entonces, no sé si tengo alguna manera de guardarla o algo para llevarla cerca. Pero que no sea muy cantoso. ¿Me explico? Vale. A ver, es una caja más o menos grande. O sea, de hecho, para guardarla en la caja, ahora que lo pienso, hay que desmontar el disco. O sea, lo tienes que haber puesto desmontado quizá. No lo he explicado bien antes, pero bueno, da igual ese detalle. Entonces, bueno, en una bolsa, en un bolso grande, una bolsa así, yo qué sé, este tipo de ir a la playa o algo así. O si quieres llevarte la maleta o... No, en algo que sea discreto. O sea, hay que decir que no delicante. Algo que yo pueda llevar. Pues, no sé, dímelo tú. Pues, sí, en un bolso, un bolso de... que tengo que tener, digo yo. Vale, sí, un bolso grande. Luciano, que va, tienes que tener un bolso. Por supuesto. Pues, lo meto ahí. Vale. Y bajo a buscar a mis compañeros. Perfecto. Pues, bajas para allá. Tú ves, Benedith, que el tipo ha apagado y se pira. ¿Haces algo? El lumpen, me refiero, por supuesto. Me acerco a él. Sí, sí, me acerco a él. Ah, te acercas a él. Era mi idea. Yo no sé lo que está pasando. Perfecto. Pues, tienes delante de ti a este hombre, a Dieter Lumpen, el que os han descrito como traficante comerciante de objetos de arte. Aquí os lo pongo para recordar. El tipo siempre con esa mirada malhumorada, Oscar, tosca, siempre parece que está enfadado. Y bueno, pues te pones un poco de... te interpones. No os habéis presentado, ¿verdad? No lo conoces. Entonces, el tipo se queda así, mirándote. Hace como... se cree como que estáis... que habéis sido en la misma edición y se va a apartar de un lado como pase de su camino. Disculpe, señor. Sí. Lamento molestarle, pero bueno... Pues si lamenta molestarme, no me moleste. Sí, discúlpeme. Pero acabo de venir del bar El Lago con mi compañero y esta tarde en el comedor he visto que estaba con una señorita... Es mi hija, metas en sus propios asuntos. Pues mejor, pues menos mal que no lo ha comentado, porque su hija está en bastante mal estado. Está un poco bebida, si lo puedo decir así bajito, y creo que necesita ayuda. Mi compañero está intentando ayudarla y yo quería buscar ayuda. ¿Está en el bar? En el bar El Lago, sí. Ahora mismo, hace un ratito estaba ahí. El tipo echa a correr hacia el bar. ¿Le sigues o...? Sí, sí, sí. Le puedo... ¿Vale? Pues va el tipo hacia el bar y cuando llega, pues no está. Mira para allá, hay muy poca gente y no está su hija. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué dice usted? Se está burlando de mí. No, no, no. En absoluto. Está Gasparini, ¿no? Sí, Gasparini está. Y no está el hombre de la cicatriz. Ves que también se ha ido. Gasparini, disculpe que le moleste. La señorita y mi compañero estaban aquí, ¿no? No me he fijado, señor. Sí, evidentemente se han ido, pero estaba hablando con otro cliente y lo siento, no me he fijado. Vale. Es claro que miente. Ah, claro que miente. Vale, vale. Pues bueno, conociendo a mi compañero, que es un galán, seguramente ha querido llevarla a dar un... Para que le dé un poco el aire porque de verdad... Usted se coge y dice, usted dice que su compañero es un galán. El que está con mi hija es que me ha venido a bufarse de mí a decir que su compañero se ha aprovechado de mi hija cuando estaba borracha. Sí, 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 sí. Igual no está aquí. Te está cogiendo las salapas, ¿eh? El Gasparini está ahí. Bueno, caballeros, caballeros, por favor. Sí, venimos de verdad. Queremos ayudarle. ¿Qué es usted? Es que cree que no he visto cómo... Mira a mi hija. Por favor, señor, no todo el mundo mira a su hija. Vale. Lo único que le digo es que su hija necesita ayuda, nada más. Yo me quedo aquí. ¿Dónde está su compañero? Pues seguramente haya ido al jardín. Si le acompaño, pero si le molesto no lo acompaño. Yo me quedo aquí. Y aquí le espero. Pasa de ti y se va al jardín y sí se esté quedando por aquí. Yo me quedo con Gasparini, entonces. ¿Qué quiero hablar con él? Vale. El Gasparini dice, ¿qué ha sido eso? Quizá no era la mejor idea. O sea, su amigo ha salido muy acaramelado con Olga. Creo que le acaba de enviar usted a la muerte. Tiene una rencilla. ¿Estaban luchando por ella? Olga es una mujer maravillosa, se lo digo. Bueno, Olga es una mujer maravillosa. Hay Olga para todos. No es... Es una mujer generosa en el amor. Si usted me entiende. No hay necesidad de esas disputas. No tiene que quitarse rivales. Simplemente tiene que tener las mejores plumas. ¿Tiene usted pluma, señor? No, pero hablando de plumas, me podría... Sí, dígame. Sí, me podría indicar... Me llama mucho la atención el señor con el que está usted hablando. ¿Ah, sí? Sí, porque nunca he visto una persona así. Me ha llamado mucho la atención. ¿Qué es? ¿Quién es? Es usted un tanto curioso. Es un caballero que ha venido aquí a beber y le interesan los cócteles. Me ha estado... Hemos estado hablando... Resulta que estuve en Italia y yo le he hablado de... Bueno, pues me distresa dentro de la coctelería. Tira psicología. ¿Eh? Tira psicología. Y va a pasar a la intimidación, ¿eh? Tú ves que Gasparini te mira con unos ojos ahí... También muy penetrantes, muy potentes. Una sonrisa. Vale. Ahora ya le miro así diciendo... Gasparini, creo que tú y yo sabemos que aquí hay más cosas de lo que aparentemente me estás diciendo. Dime quién es ese señor. Caballero, no sé... Me parece que ya le he dicho quién es y, francamente, su actitud me resulta un tanto incomprensible. Sí, estoy loco. ¿Quién es ese señor? Hablaba de... Usted le conoce... Estoy seguro que le conoce de más de lo que me dice. ¿Tú quieres intimidar, entonces? Sí. Pues no le estás intimidando mucho, quiero decir... Bueno, vale, pero iba a ir poco a poco. Iba a ver cómo iba a ir relacionando. Bueno, pues el tío, en principio, pues no cede. O sea, con tan poco a poco no cede. He hecho la mano al... Bueno, voy a probar con dinero y si no, saco la esta. Bueno, Gasparini, quiero... No sé si esto le podrá ayudar a recordar la información o a sacarse eso de la mente. Bueno, pues te voy a hacer que tires crédito, ¿vale? Porque, bueno, como tampoco importa cuánto le das o cuánto no le das, es más bien, pues cuánto puedes sacar tú. Bueno, pues el tipo hace así y te coge un billete y te hace así como dos más. Se lo das. Se lo das. Se lo das. Y dice... Bien, se llama... Es un comerciante de objetos de arte. Se llama Faraz Najir. Es experto en objetos del Egipto antiguo y venderlos, ya sabe, un poquito bajo cuerda. Los objetos que pasan por sus manos no acaban en un museo, acaban en las manos de alguien con mucho dinero. Quizá alguien como usted, señor. Yo podría concertarle una cita con el señor Najir si lo que quiere es comprar. De acuerdo. Pues sí, en caso de que lo requiera, me acerco a usted y se lo puedo pedir, ¿verdad? Por supuesto. Eso sí, hay muchos compradores. Debe usted darse prisa y hacer la oferta más alta. De acuerdo. Sin embargo, me ha quedado usted bien, señor. Desde luego que le hablaré bien a Najir de usted. Muchas gracias. Y de nuevo le felicito por el cóctel. Ha sido lo más bueno que he probado hoy. Gracias, gracias. Y de mucho tiempo. No solo hoy, sino en muchísimo tiempo. Pues cualquier otro cóctel o otra cosa que pueda hacer por usted, aquí me tiene completamente a su disposición. Que pase buen día. Igualmente, señor. Y nada, te guiño un ojo. Y voy a intentar irme para arriba, pues si acaso ayudar al compi. Muy bien, ahora que ya me has lanzado a los perros de la guerra. Tío, pues te he dicho que esa era la idea. Suéltala. Suéltala, suéltala ahí. Ahí la deja borracha en el pasillo. Anda, que menudo los dos. Bueno, pues nada. Tú ibas pasillo arriba. La otra ahí muy acaramelada también. O sea, te está como acarizando el brazo, no sé qué. Tal y cual. Te mira así con sus ojos glaucos. Un poco ebrios también. Y no sé. ¿Qué le dices? ¿O simplemente vas para allá? No, vamos hablando de temas de Egipto que vayan surgiendo. Que sean más o menos banales. Nada interesante. Encaminado un poco, pues a ver si suelta algo del padre, reliquias y no sé qué. Pues hombre, ¿sabe usted que los antiguos egipcios creían que todo un calazo? Es muy interesante lo de Egipto y tal, pero a mí la verdad es que no me interesa. Parecías mucho más atrevido hace unos minutos. Eres de esos hombres champán que suben y bajan como las burbujas. Es interesante el concepto. Esto no lo había visto yo. Solo invento una amiga. Me gusta, me hace gracia. Así que, bueno. No sé. ¿Hemos llegado ya al sitio? Si quieres, sí. Habéis llegado ya. Después de tu conversación sobre Egipto paraonigo, no sé qué, tal cual, no sé qué. Es que no le interesa. No parece que sea muy fácil sacarle cosas así. O sea, tú quieres decir una cosa y que ella diga. No, o sea, o le preguntar directamente, se ve o ella no está por la labor. No parece que es un tema que le interese en absoluto ni de su padre ni del Egipto faraónico. Quizás está pensando en otras cosas. Quizás se lo imaginaba de otra manera el paseo al este. Y, bueno, llegáis. Llegáis al sitio de palmeras y tal. Hay unas cuantas personas paseando. Es verdad que son las 7 y cuarto, si no es bueno o mal. Entonces, pues, ahora ya el sol está bajando bajo. No sé cuándo anochece en noviembre. Pero, bueno, quizás ya esté anocheciendo lo que sea. Y, bueno, no hace tanto calor y hay unas cuantas personas paseando por ahí, por tal. Quizás algunos niños, lo que sea, con sus familias. Y, bueno, pues un ambiente más agradable. Un ambiente que está bien. Voy a poner aquí el patio este. A la que vamos andando, la paso el brazo por la cintura y de vez en cuando la estrecho un poquito ahí. Vale. Pues ella no parece resistirse. Se mira así. Dice, pueden vernos. Bueno, a no ser que ese camarero al que nos le has quitado, ojo, el señor Champuni se llama. Se río me dice Champuni. Champuni. Dígaselo, dígaselo, por favor. Llámele usted Champuni delante de mí. Le estaría eternamente agradecida. Se llama Gasparini. Se llama Gasparini. Es que todos los italianos me parecen iguales. Todos los italianos son iguales. Se lo puedo asegurar. He conocido a muchos. He conocido a muchos. Bueno, y mi reputación. Aquí hay muchos ojos indiscretos. Creo que después de todo lo que has bebido, no creo que te preocupe tu reputación. Ya la has demostrado. No es mi prioridad número uno, pero a lo mejor entre las diez primeras puede estar. Depende. De todas formas, no estamos haciendo nada. Desde luego veo que al que no le importa mi reputación es a ti. Eso creo que lo has dejado claro. Bueno, no estoy haciendo nada. No, es verdad. No lo estás haciendo. Estamos paseando. Solamente estamos paseando por aquí. Es verdad. Solamente estamos paseando. Sí, es cierto. Quizá deberíamos ir a otro sitio más privado. ¿O te refieres? Vaya, me has dado una vuelta por todo el hotel. Desde luego. Eso sí que son. Quizá tenemos otra idea de lo que son preliminares. Bueno. Necesitaba despejarte. Sí, es verdad. Es verdad. Me has sentado bien. Ahí tienes razón. Me has sentado bien el aire. Creo que estoy un poco más despejada. Sí. Oh, tengo que ir a probarme mi vestido. ¿Me acompañas? Sí, por supuesto. Perfecto. Sí, tengo que ir a Mola Poulanger. Ella tiene mi vestido y me lo voy a probar. Vas a ser el primero en verme con esa pieza. Me gustaría tu opinión. Perfecto. Me parece todo perfecto. Muy bien. Pues vamos para allá. Y, en principio, cruzáis otra vez todo el puño del hotel. Sí. Vale. En esta ocasión ya te dice que crucéis por los jardicitos interiores, estos que te he dicho antes, para ir a las modas estas, las modas de París, donde estuviste, de hecho, con Alex comprando su vestido. Bueno, por los jardicitos interiores, vale. No, es metagame. Nada, nada. Por los jardicitos interiores, que están muy bonitos. Ella quiere ir por ahí. O sea, no... Sí, sí, sí. No sé. No, es que iba a hacer metagame. Ya, es verdad, es verdad. Perdón, perdón. Es verdad que lo vas a hacer. Es verdad que lo vas a hacer. Pues nada, vas por ahí y, de repente, evidentemente, por los jardicitos interiores, por el salón Isis, lugar propicio para el amor, lleno de tortolitos y parejitas por allí, pues te encuentras, evidentemente, a el señor, pues el padre de la muchacha, el señor Lumpen, ¿no? Dieter Lumpen. Bien, ya sabemos, este hombre, que mira a su hija y su hija le mira a él y ves que cuando vea al padre, ella como que te abraza más. Vale. Y el tipo le ves con una cara, con una cara de loco, con una cara que iba hacia ti flechado. La gente incluso le mira por la reacción que tiene y se queda un poquito ahí la gente como que está pasando. ¿Qué haces? Yo, en principio, me dejo hacer, o sea, no... Me refiero, no la aparto ni la he hecho ni disimulo. Nada, nada. Tú dice, Solga, ¿se puede saber qué estás haciendo en alemán? ¿Vale? O sea, que empiezan a hablar en alemán. No, empiezan a hablar en alemán. Y ella, eso sí, ella sí responde en inglés y dice, ¿qué pasa, papá? Solo estaba paseando con mi amigo Abu, ¿era? Sí, Abu. Mujad. Mujad, Mujad, exactamente. Mujad. Mujad es señor, mi padre, Dieter Lampen. Dice, no te lo presentes a cualquier fantoche con el que vas. La coge de la mano y tira de ella. Vamos, ven conmigo a la habitación. Ella, en principio, tampoco se resiste mucho, ¿vale? El padre la coge y tira de ella. ¿Tú haces algo? No, simplemente hago el comentario de, bueno, íbamos a recoger su vestido para la fiesta de esta noche, ¿no? ¿Es un vestido? ¿Ibas a enseñarle el vestido a este? Iba a acompañarla, a recogerlo. No me lo iba. No tiene usted que hablar conmigo. No me dirija la palabra. ¡Cállese! Y el tipo, en principio, se la lleva. ¿La otra te mira como esperando que hagas algo? En principio le reitero. Y se lo digo al padre. Tira de ella y se va. O sea, si le empiezas a hablar así, tal, rey, teo, tal, tira de ella y se va. Y ella se va así, como que no se resiste y mirándote con una carita así, como lastimera, poniendo pucheritos. Paro el movimiento. O sea, la agarro y digo... La agarras del otro brazo. Sí, pero no en plan duro. Sí, no, para hacerle daño. Pero la agarra del otro brazo. El hombre siente la resistencia y dice... No sé tocar la mano de mi hija. Y ves que se le está echando una vena. Te está dando la impresión de que a este tipo se le puede ir la pinza. Dice, papá, no te pongas así. No pasa nada. Es solo un tipo que he conocido. A Bu, a Med, a Muad. Es solo un tipo que he conocido. Conoces a muchos tipos. Realmente yo lo que he hecho ha sido también ayudarla un poco, porque estaba en unas condiciones... Ya sé cómo la quería llevar usted. Créame que no es el objetivo que buscaba. ¿Pero era que lo dices? No, créame que no es el objetivo que buscaba. No todos los hombres somos iguales. No se vuelva a acercar a mi hija. Todos los hombres son iguales. Lo sé porque yo soy uno. A mí no me cuento historias. Pues precisamente usted es uno de los pocos que no... Que gracias a Dios no somos como usted. ¿Me está insultando? No, tómese usted como quiera. No, papá, no te he insultado. Es que no domina bien el idioma. ¿No lo ves? El tipo se gira, al principio la coge y se va. Pues suelto ya y se va a forzar la situación. Nos vemos, Olga. Pues nada, ella te mira. Hace así como... Ya el gatito, pero... El vestido era genial. No vemos nada. Es que va ahí con su padre riéndose un poco. Se la ve también que le ha vuelto un poco la borrachera que se le había pasado por unos momentos. Le hago un gesto, le guiño el ojo y que lo vea el padre. Pero esto ya es por fastidiar. Por fastidiar, muy bien. Pues el padre te mira con odio y se la lleva. Muy bien, pues nada. Voy a buscar a my friends. Pues yo supongo que los tres clones fluís en la escalera. Una que baja, otros que suben y más o menos en las escaleras del hotel. Entre el primer y el segundo piso se encontráis dos. Ahora llevo un precioso y enorme bolso, Alex. No sabéis. Y los tres a la vez nos decimos, no vais a creer lo que me ha pasado. Vale, yo pregunto a Alex si ya lo tiene. Yo les hago un gesto en plan de os cuento en la habitación. Eso, vamos a la habitación. Muy bien. Vale, pues vais para vuestra, bueno, vais para la habitación de Alex, entonces, entiendo o qué. Sí, claro. Sí, mismo. Sí, lo voy a diga. Perfecto. Muy bien, pues subís para allá, pum, 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 pum. Y entráis en la habitación de Alex. El perro dice sí. Vale, pues yo les cuento. Bueno, he podido entrar en la habitación. He encontrado el objeto y es un objeto mágico muy, muy, muy poderoso. De hecho, he estado a punto de sucumbir con él, pero he conseguido sobreponerme, estoy bien. Aún así, pienso que este objeto no debería entrar en contacto con nadie más. Con Wether. Ni Wether, y lo siento, no es que no confíe en vosotros, ni muchísimo menos, pero creo que si vosotros lo tocarais, no sé si seríais capaces de sobreponeros. Con lo cual, si os parece bien, lo voy a custodiar yo. Por supuesto, siempre atentos a, si hago cualquier cosa rara, no lo penséis, disparad. Muy bien, pero qué pensado, se lo han creído. No dejes que te lo arrebaten. Hablo de la chaqueta y dejo de el revólver. ¿Qué opciones tenemos? Porque en principio tenemos que llevárselo esta noche y si no, también estamos acabados. Y yo creo que es un peligro que es dárselo a este hombre, pero es lo que tenemos que hacer. A lo mejor podríamos hablar con Carter, creo que está bastante de nuestro lado. Pero, por supuesto, sabe muchísimo más que nosotros sobre todo esto y a lo mejor nos puede contar. ¿Tú confías en él? 100%. Pues, de acuerdo, te acompaño. Aunque estoy por devolver la llave al Clevelar. Sí, no creo que la vayamos a necesitar más. Devolvelar. Podemos intentar hablar los tres con Carter. No sé, le intentaré convencer, por supuesto, de que vosotros también sois de confianza. Bueno, tiene que creerme. O si quieres, Alex, vas tú y nosotros nos quedamos en otro sitio. Y nos cuentas cuál es más agresivo si vamos los tres. Tened en cuenta una cosa. Y es que cuando este hombre, que ya, que ha sido, que he tenido el gusto de encontrarme con el padre de la chica mientras estaba con la chica. Y... Es lo que habíamos hablado antes, sí, pero... Y es tanto arisco. Y... Cuando se entere de que le han robado la... O que ha desaparecido la... Corona esta. ¿Ves que le da igual realmente lo que sea? Dice... Aquí se va a liar una bastante grande. Bueno, que pase lo que tenga que pasar. De momento no tiene por qué darse cuenta. A mí no me conoce. Os comento también que quien estaba con Gasparini es un comerciante también de objetos mágicos, objetos especiales. Por eso hablaban también del disco. Pues a lo mejor en un momento dado, no sé si podríamos usarle de cabeza de turco. A lo mejor podemos hacer, simular que ha podido ser él el que lo ha robado. No lo sé. Ya nos preocuparemos cuando pase. De momento no tiene por qué enterarse. Creo que está suficientemente ocupado con su hija como para darse cuenta de esto. Vale, pues devolvamos la llave. Vale, pues yo voy a intentar hablar con Howard. Está en la habitación X. Quedaos cerca si queréis, pero por favor no entréis hasta que yo os lo den. Si quieres te espero en el... Esperamos en el bar, ¿no? Porque si hay otros sitios así de confluencia de gente, el bar, ¿no? La terraza sería, ¿no? Sí. Yo creo que en el bar igual es donde hay más personas que pueden hablar. aparecer algunas curiosas, más que la terraza. No lo sé. ¿Dónde vamos? Tony. Uy, Tony. Muad. ¿De raza o bar? No sé con quién me confunde, perdón. Donde quieras, realmente. Tú vamos a salvar. Solamente llevo un tema encima. Muy bien, pues vais a salvar. Y tú vas a ver a Howard Carter. Pero antes del bar... Sí, pasas por la llave y devuelve la llave. Vale, pues antes de ir al bar, pasas, devuelve la llave. Para la tranquilidad del señor Clinton. Y vais al bar. Allí está Gasparini. Y sí que hay unas cuantas personas más. Piensas que alguno a lo mejor... Pues ya está empezando la fiesta. Están tomando alguna. Ya está un poquito más animado. Y Gasparini está trabajando un poquito más. Aunque el bar pone que se cerrará antes de la fiesta. Y que se pasará, de hecho, a servir la bebida cualquiera en la fiesta. Y que el bar estará cerrado. Que lo sienten. Pero que la fiesta va a estar toda la fiesta. Eso sí, la fiesta es una invitación. Entonces no va a poder entrar cualquiera. Por eso es por lo que dicen que lo sienten y tal. No sé si quieres hacer algo en el bar. Más allá de tomarte unos gin tonics o... No, ver un poco así por la gente. Si puede haber alguien que puede llamar la atención. Y luego también hay que recoger los vestidos. Que me acabo de acordar. Onde nos enviaban a la habitación. A la habitación. A la habitación no nos olvidamos. Sí, vamos a decir que enviaban a la habitación. Creo que dijeron que enviaban a la habitación a las 9. Si no recuerdo mal. Vale. Son las 7. Pero un poco en el bar eso. Si puede haber alguien que pueda llamar la atención. O alguien que consideremos que podría ser... Pues veis al tipo de la cicatriz. Y el ojo a la virulé. Está ahí. No está hablando con Gasparini. Está en un rincón tomando solo un té. Vale. Muy bien. Vale. Pues estáis vosotros para allá. Y pues nada, Alex. Tú vas a la habitación. Y llamas a la puerta. Toc, toc. Y tarda un poquito. Pero abre. Y veis a Howard Carter. Está el hombre pues eso. Con la camisa remangada. Muy... Se ve que estaba trabajando. Muy atareado. Y dice. Ah, Alex. Pasa, pasa. Por favor. Hola, Howard. Hola. Me alegro de verte. Tenéis... Yo también, Alex. Perdona. Y te da un abrazo. Dice. Por favor, ven, ven. Siéntate. Te sienta ahí en un sillón. Se sienta ahí a tu lado. Y dice. Perdona. Pero me preocupaba la misión. No por ella en sí. Sino por si estáis bien. Si lo habéis logrado. Ya digo. No es que me importe el disco. Ahora mismo se me da igual. Es tu seguridad. Sí. Afortunadamente estamos bien los tres. Gracias. Yo también me alegro de ver que tú estás bien. Bueno, quería hablar contigo antes de nada y quiero que sepas que tenemos el disco, pero no quería hablar con él. Beder, sí, ya te he dicho, no debes fijarte de Beder. Creo que está loco. Es un hombre violento. Yo no soy miembro de la hermandad del faraón negro a la que tú tan alegremente te has apuntado. Sé que quizá no tenías otra opción. Yo estaba allí y lo he visto, evidentemente. No sé si tu intención era entrar en la hermandad o no. He visto lo que puedes hacer y esa piedra negra. Y veo que eres como uno de ellos, una de esas personas que usa la magia. Yo no sé nada de ese mundo. No, yo estoy metido aquí por la egiptología, pero parece ser que la egiptología está mezclado con ese mundo. Beder y yo hemos saqueado la antecámara de Tutankamón. Resulta que esto, evidentemente a Carnamón se lo voy a negar. Le voy a decir que la primera cámara había sido saqueada y que no había nada, pero estaba repleta, repleta de estas piedras, de estas piezas oscuras, como las llama Beder. Piezas que no pertenecen a ninguna dinastía, que quizá ni siquiera pertenecen a este mundo. Esas son las que tenemos escondidas en el templo que hay más allá de los sótanos de la cocina. El disco era una de ellas. Beder hizo ese trato bajo cuerda para vencerse, para venderse a la lumpin. Yo estaba totalmente en contra. Casi nos peleamos justo antes de lo que pasó. Yo le acusé de decírselo a gente que no era de nuestro grupo y después él me acusó a mí de lo mismo cuando te vio a ti, que es desfachatez. Así que, Beder no es un tipo de fiar, pero el rey os ha dicho que era vuestra misión. Si no le das el disco a Beder, no sé lo que puede pasar. ¿Qué más podríamos hacer? No quiero darle el disco a Beder. Esta noche en la fiesta, hemos quedado con el rey, de que esta noche en la fiesta le enseñaremos la colección, las piezas negras. Allí le tenemos que entregar una ofrenda, la daga de Akenatón, es lo que el rey quiere. El rey es un fantoche. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Es, se supone, el líder de la hermandad, pero no es líder ni es nada. El líder es un tal hechicero que se llama Sakti y creo que Beder, creo que Beder intenta derrocarle. No conozco a ese tal Sakti, no sé quién es. Para mí es otro chalado que puede hacer cosas mágicas. Entonces se da cuenta de lo que dice y te agarra la mano y dice, no, 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 no te ofendas. Tranquilo, nada de lo que digas podría ofenderme. Gracias, perdona, esto es nuevo para mí. Respeto la magia y la gente que tiene poderes. No lo entiendo, pero lo respeto. Entiendo, respeto cualquier cosa que demuestre ese poder y ese dominio sobre cualquier campo. La magia no es distinto en ese sentido. Aunque debo reconocer que en cierto modo me asusta un poco. Ese Sakti es el líder, Beder. Lo único que se me ocurre es puentear a Beder y dárselo a Sakti, pero no sé, Sakti no está aquí. No sé muy bien qué hacer. Se lo podríamos intentar dar al rey para que no lo tenga Beder, pero ¿estás segura de que ese objeto es el más importante? Si Beder se ha querido deshacer de él es porque él cree que tenía menos importancia. Igual no conocía todo el poder del que es capaz. No lo sé, en cualquier caso, de verdad, lo que no quiero es dárselo a él. No sé si sabe lo que es o si no, pero considero que es un objeto que no puede estar en malas manos. Como tú dices, la magia es muy poderosa, pero no todos la usamos para hacer el mal. ¿Tú usas la magia para hacer el bien? Yo procuro no usarla. No he tenido más remedio. La verdad es que el bien y el mal son unos conceptos bastante vagos y creo que nuestra sociedad no sabe ponerle esa etiqueta correctamente a las cosas. Siempre me ha parecido que no he encajado muy bien en los valores de nuestro mundo y quizá a ti te pase lo mismo. Pero no sé, no sé muy bien. En este caso, lo importante es que mañana tengo que ir con Lord Carnarvon y con su hija a descubrir la tumba de Tutankamón. Él no sabe que yo ya la he abierto. Le he dicho que la he mantenido preservada hasta que él llegue. Mañana yo no voy a poder estar contigo. No sé cómo podría hacerlo. Puedes venir conmigo a la tumba de Tutankamón, pero tienes que dejar a tus compañeros. Tengo que reconocer que no me fío mucho de ellos. Si tú dices que puedes confiar, bueno, yo confío en ti, pero no sé, no me dan buena espina. Y tenemos que pensar qué vamos a hacer esta noche cuando veernos vida el disco. Vale. En cuanto a mis compañeros, te puedo asegurar que son 100% de fiar. Bueno, han estado a punto de dar su vida por salvarme. Sí, bueno, es cierto. Lo que hizo ese inglés diciendo que usaras el poder contra él fue bastante valiente, sí. Por eso. Igual que no tengo dudas hacia ti, Howard, no tengo ninguna duda hacia ellos. Y de verdad que si no fuera por ellos, yo no habría llegado tampoco a donde estoy. Creo que es fundamental que vayamos los cuatro juntos. Creo que podemos ser. Bueno, desde luego, si vamos a enfrentarnos a Beder, necesitamos a todos. Toda la ayuda que podamos necesitar. Eso es cierto, sí. Pues, eh... Pero si no sin saber exactamente qué vamos a hacer cuando llegue la noche, bajemos. Yo, por supuesto, diré que bajéis con nosotros a ver las piezas negras. Pero llegará el momento en el que Beder pedirá el disco. Y, francamente, no sé qué pretendes que hagamos entonces. Estará el rey y estarán sus hombres. Bueno, no creo que al rey le caiga muy bien Beder tampoco. ¿Me equivoco? No lo sé. No lo sé. Ese hombre, como digo, no sé, quizá tu intuición es mejor que la mía. No sé a quién le puede caer bien Beder, la verdad. Igual a nadie. Vale. Pues, Howard, ¿te parecería bien? ¿Estás de acuerdo que llame a mis compañeros para que entre los cuatro podamos idear un plan o ver qué podemos hacer esta noche? Yo tengo que preparar las cosas y no quiero que nos vean aquí hablando en mi habitación ni en la tuya. Confío en el plan que vosotros tracéis. Yo, cualquier cosa que hagáis, os apoyaré y seguiré el juego. Vale. Pues, espero verte esta noche. Por supuesto. Allí estaré. No es que me gusten mucho las fiestas, pero supongo que esta vez es trabajo. A mí tampoco me gustan, pero si vas a estar tú, será menos malo. Vale. Tío, ahí se emociona y nada, te mira con arrobo y... Y le da un beso. Muy bien. Te devuelve el beso y nada. No sé si te vas, si no. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Bueno, son las siete y media. Tú a las fiestas a las diez, te traen el traje a las nueve. Podemos enfocar a la chimenea, ¿vale? No creo que haya chimeneas en el Cairo. Bueno, yo creo que he fundido... Subiría la música, quizá, y se enfoca a la chimenea en el Cairo. A las diez y nueve y treinta. Y, señores y señores, hito de bloqueado, Howard Catre, es una realidad. Así que podéis hacer los memes. Mientras tanto... Está pasando. Es real. Mientras tanto... Mientras tanto, que es una película de los años veinte. Aquí no pasa nada, es todo en off. Mientras tanto, están los dos tipos Forever Anon ahí en el bar, bebiendo solos. Me gustaría hablar con Farad. Lo he pensado mejor. Te vas a acercar a... Vale, tú también te vas a acercar. Aquí es el tipo... No estáis cumpliendo el arreglo de tres segundos, pero bueno, vosotros veréis. Vale, pues te acercas a la mesa de Farad, que te mira así un poco como... Y ves que Gasparini le hace una seña. Nos acercamos. A tú también, vale. Buenos días. Es usted el señor Haid, creo, Gasparini. Sí, exacto. Buenas tardes, señor Farad. Buenas tardes. Disculpe que le moleste. No, no es molestia, por favor. Usted es un gran... Bueno, que tiene muchos... Un gran comerciante sobre objetos especiales. Ay, Gasparini se va un poco de la lengua, tengo que decir. No, pero porque... Bueno, me ha asegurado que es usted la persona de la máxima confianza y que puede ser un comprador potencial. Sí, porque, bueno, le puedo... Le quiero... Vea usted, estoy buscando algo que no sé si me puede ayudar que me ayude con esto. Y le enseño la herida. Dice, hijo, ¿tú crees que si pudiera curar ese tipo de heridas ¿tendría esto en la cara? No lo sé. No sé, no conozco todas las heridas. Especiales que hay. Igual, una de ellas sí que puede ser más fácil que otras. Lo desconoce. Bueno. Está bien. Puedo... Puedo ponerte en contacto con alguien que sepa curar esas heridas. Ven... Pasado mañana a mi tienda de la calle de los chacales y te pondré en contacto con una persona que sabe de la antigua hechicería. De acuerdo. Entiendo que... Bueno, te ha hecho eso. El ser que te ha hecho eso, supongo que tú ya sabes cosas del mundo. Me estoy haciendo un poco a la fuerza. Me estoy haciendo un poco... A las malas no hay otra manera. No hay otra manera. Esto me lo hizo un vampiro de fuego. Vaya. Lo lamento mucho. Yo más. Pero no pasa nada. Sigo viendo más con un ojo que otros con dos. Yo empiezo a entender ya por qué dice eso. ¿Se puede invitar a algo, por favor? Por su amabilidad. No tengo mi té. No necesito nada más. Gracias. Pero sí que, señor Haidt y señor... No, he oído su nombre. Sí, disculpe. No le he presentado. No más. Salam alaikum. Ustedes harían bien en confiar en mí. Creo que se han metido en cosas que no comprenden. Y van a necesitar aliados. Yo no soy como esos locos que buscan poder o gloria. Yo solo busco una cosa. Busco dinero. Voy con la verdad por delante. Y usted, señor Benedict, parece que va soltando billetes alegremente. Según me han dicho. Así que la amistad se puede traicionar. Pero el interés comercial es eterno. Mientras los billetes no falten. Así que los digo esto no para que piensen que soy un mercachifle. Sino para que se den cuenta de que podemos tener una sociedad. Basada en este entendimiento mutuo. Están ustedes involucrando en algo extraño. No sé si conocen al señor Béder. He tenido la mala suerte de enfrentarme a él. ¿A enfrentarse a él? Verbalmente, sí. Es muy desvaluable. Podría haber escalado más. Es un loco. Béder es un loco. Es una persona peligrosa. No deben fiarse. Yo soy el único que les puede ayudar. Yo sé qué está pasando. Conozco a Shakti. Entiendo que está diciendo la verdad. Pues tira psicología. Vale. Estás ahí escrutando este hombre. Pero la verdad es que tú... Ya hice los pozos del té. A ver qué dice. Tus conocimientos de psicología. Tú dices... Bueno, espero, por favor. Espero que no me esté mintiendo. Que no sea otra de las personas que me miente. No lo soportaría. Pues nada, el hombre dice... Estaré en la fiesta. Si puedo colarme. Puedo... Hacerle otra pregunta. Todas las que quiera, caballero. Antes creo que estaba hablando de un disco dorado. ¿Me podría decir algo sobre ello? ¿Qué sabe del disco? Primero dígame lo que usted sabe. ¿Eh? Primero dígame lo que usted sabe. Creo que solo estoy dando información yo y... Vale. Le puedo decir que... No. Y mira alrededor. A ver si hubiera alguien. O considero que alguien nos puede... No. Gasparini os mira. Pero está demasiado lejos como para oíros. Bueno. He de decir que... Que estoy preocupado. Porque estamos en un... Estoy en un lío. Mis compañeros tampoco... Saben mucho de ello. Igual me voy más de la lengua. Y bueno. El señor Weather me ha pedido... Que... Luego veo un disco dorado. Y estoy... Pues no sé... ¿A qué me estoy enfrentando? Este disco es muy peligroso. Es un objeto muy poderoso. Tenga cuidado al tocarlo. Y sobre todo... No se le ocurra ponérselo. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Cualquier cosa, caballero. Cualquier cosa. ¿Y si Weather se hiciera con eso? Weather es un patán. No tiene ni idea. Cree que sabe de magia. Pero no sabe nada. Es un hombre absurdo. Es un hombre absurdo. Que lo único que quiere es dominar el mundo. Si lo puede creer. Dominar el mundo. Como el personaje de una novela. Es ridículo. De acuerdo. O sea que entonces en principio no sería peligroso que Weather tuviera ese disco. Sería peligroso que Weather tuviera un chupete. Weather es un loco. En sus manos cualquier cosa puede ser algo peligroso. Lo importante no es que posea. Lo importante es que tenga. Yo evidentemente no dejaría que ese disco caiga en manos de Weather. Si tiene usted, como estoy creyendo entender por su conversación, alguna carta en el asunto, habría que intentar que Weather no tenga ningún tipo de reliquia antigua. Estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Aunque cuando digo cualquier cosa, entiéndase bien. Yo no soy una persona violenta. No creo en las armas. Creo en intentar otros métodos. La materia gris, amigo Benedict. La materia gris. ¿Y tendría algún objeto que se pareciera a ese disco solar? Curiosamente tengo una réplica de cera aquí de un objeto que no sabía ni que existía. No, señor Benedict. No. No lo tengo. Como le digo, me he visto envuelto en esto y no conozco mucho sobre el asunto. Podría haber hecho. Podría hacer una falsificación. Pero tardaría semanas. No llegaríamos a tiempo, señor Hyde, supongo. Quizá podríamos intentar ganarnos la confianza del príncipe Fuad. No lo sé. De acuerdo. Pues nada, le veo en la fiesta. En la fiesta nos veremos, señor. Yo intentaré colarme de cualquier modo. Soy un hombre habilidoso. De acuerdo. Si no, le buscaré para intentar que se meta con mi disfraz. Muy bien. Así lo haré, señor. Así lo haré. Y el tío pues sorbe su té. Y se levanta y se va. ¿Algo más? No, esperar a que venga Alex para hablar con ella. Va a tardar, me parece. Hemos quedado aquí con ella en principio, ¿no? Es lo que habíamos quedado. Bueno, sí, sí, sí. Yo le digo que estáis ahí, tarda. Bueno, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy mal esto. Esta noche la veo muy mal, ¿eh? La veo muy mal. Sí. Va a ser una fiesta, cuanto menos, divertida. ¿Ya está? No hay nada, ¿no? Pues por ahí no hay... Sí, siguiente. Ya está, o sea, no hay más conversación. No hay más solos. Muy bien. Bueno, me acerco a Gasparini por hablar. Que no tienes que hacer nada, ¿sabes? No hay que rellenar minutos. Yo cambio, yo solo os pregunto. Paso. Vale, tú esperáis a Alex. Perfecto. A mí no me interrumpáis, ¿eh? Cortina de estrellas. Ahora suena música y desaxofón. Bueno, Alex, tú, cuando terminas lo que estés haciendo con Howard Carter, ¿vas abajo? ¿Dónde me has quedado con estos? ¿O no? ¿O qué? ¿O cómo? Bueno, me doy una lucha rápida y bajo. Pasas por ahí, pues nada. O sea, pues, ¿te duchas en la habitación de Carter o vas a la tuya? ¿Cómo va el tema? No voy a la mía. Pues nada, el hombre se despide de ti. Alex, eres la mujer más maravillosa que he conocido en mi vida. No he puesto a separarme. No me lo pongas difícil de jugar. No, no, es verdad. Yo también tengo que trabajar. Soy el primero que te lo ha dicho y ten cuidado, por favor. Nos veremos en la fiesta. Tú también. Pile de otro besito y me voy. Un pequeño beso, se despide y ahí sale. Sale Alex ahí. Va a su cuarto a ducharse. Y después de esa ducha, cambiarse. Pues cuando vosotros estáis ahí esperando, quizás ya lleváis unos tés o martinis y la veis entrar. Quizás con un brillo especial en la mirada. Quizás con un cutis más renovado. No lo sé. No lo sé. Eso que lo diga Alex Coxen. Pero entra en el bar. Son las 8 y cuarto, 20 y 15. Como he dicho. ¿Cuánto tiempo hemos estado? Qué bien, Juan. No, yo sé. La ducha, bajar. Bueno, venga a las 8. Venga a las 8. No, no, no. Oye. Que quede claro que tú estás menoscabando al señor Carter. Dejad de tocarme las horas, por favor. Al revés. Al revés. 20 y cuarto, 20 y cuarto, 20 y cuarto. 20 y cuarto. Confiamos en Carter. Bravo, bravo, Carter. Bravo, Carter. Buena edición. Tenía mucho más que dar. Me gusta. Me he leído su biografía. Bien, entonces. Creo que deberíamos ir a cenar antes de la fiesta. Se supone que en 45 minutos llevan vuestros vestidos a vuestras habitaciones, ¿vale? Pero aún así llega Alex y todavía quedan esos 45 minutos y la veis entrar por el bar y les ves a estos que están en un rincón. Pues ahí como tristes, solos. Y ella con la sonrisa, ahora deja, ahora deja. Que para ti todo es maravilloso. Si os parece, podemos ir a cenar y hablar a ver qué podemos hacer esta noche. Bueno, podemos cenar aquí o podemos cenar en las habitaciones. La fiesta también se supone que va a tener comida. No sé si va a cenar antes, pero bueno. O sea, no comida de cenar, pero sí canapés y cosas. Pero bueno, no sé si son de los que van a cenar una fiesta o no. Eso ya es una cosa muy personal. Estamos en un sitio suficientemente apartado como para poder hablar. Vale, pues, bueno, yo he hablado con Howard. Me ha vuelto a insistir en que no confiemos en Beder. Que bajo ningún concepto dejemos que se apodere del objeto. Me ha hablado también de un tal Shakti. Me ha dicho que es el hechicero mayor de la orden. Y me ha dicho que quizás sería la persona a la que tendríamos que acceder. Y bueno, me ha hablado también de otros objetos de mucho poder. Como es la daga de Akenatón. La daga de... De Akenatón, sí. Pongamos que me acuerdo. De Akenatón. El dios sol. ¿Perdón? El dios sol. Akenatón. El dios sol. Me ha comentado que es un objeto mucho más poderoso que el disco. Y que no está seguro de que Beder conozca el poder del disco. O sea, simplemente que no sabe si lo ha vendido porque desconoce el poder. O porque lo menosprecia. Porque él en realidad está buscando la daga de Akenatón. Me ha hablado también de que mañana van a ir a la excavación. Que se hará la presentación oficial del descubrimiento de la tumba. De Tutankamón. Que estoy segura de que en breve sabremos quién es. Y bueno, pues me ha dicho que por supuesto nos apoya en todo lo que nosotros queramos emprender. Vale, pues nosotros hemos conocido... Hemos hablado con el comerciante de objetos. Yo buscando un poco si tenía algún objeto o la cura para esta mordedura rara. Que nos ha dicho que vayamos pasado mañana a un sitio. Así que bueno, igual si sobrevivimos podemos ir. Y también ha coincidido un poco en el discurso que nos comentabas. Porque luego ya, pues perdóname, ya sé que has dicho que no hablo con todo el mundo. Pero creo que necesitamos ayuda. Y no sé, me ha dado ahí... Yo no soy muy bueno en psicología. Pero me ha dado un presentimiento que sí que podíamos llegar a confiar. Porque nos estamos un poco perdidos en este asunto. Y ha hablado también de Sakti. Ha dicho que sí que es la persona más adecuada, entre comillas. Que es el hechicero. Pero que sí que sabe de qué va todo esto. Que Weather no es un tío... Es un hombre muy peligroso. En el sentido de que es un pelele. No tiene ni idea de nada de todo esto. Quiere conquistar como si fuera el malo de un cómic. De un cómic de estos, ya sabes, estas viñetas. Que es como si no fuera literatura. Y entonces quiere conquistar el mundo. Y al final cree que con esto lo va a conseguir. No sabe cómo funciona. Y él cree que es peligroso hasta con un chupete. Entonces creo que también insiste en que este hombre no es en absoluto... No deberíamos darle el disco. Y que quizás si le torpedeamos o se lo damos directamente a Sakti. Y que tampoco sé por dónde anda. Y no creo que esté en la fiesta. Y igual lleguemos al príncipe. Perdón, al rey. Que no se me escape decirle eso. Pues podríamos también salvar la papeleta. ¿Y sabría este hombre con el que has hablado cómo llegar hasta Sakti? Bueno, decir que también la herida esta ha sido por un vampiro de fuego. Me ha hablado de un vampiro de fuego. Entiendo que también es un poco así. O sea, que también ha sido atacado por un ser de otro mundo. Vale. Y no, no lo he preguntado. De todas maneras va a estar en la fiesta. Así que luego podremos hablar con él. De todas maneras todo ha quedado entre el rey príncipe, Wether y nosotros. Entonces deberíamos por lo menos que el rey vea que el disco sí que está en manos de Wether. O sea, que sí que lo tenemos nosotros. Porque si se lo tiramos a Sakti, pues igual el rey no es consciente de que lo hemos conseguido. Vale. Yo, pues un poco lo que le he dicho a Howard. No creo que el rey tenga en mucha estima a Wether. Realmente no creo que al rey le importe si Wether no aparece esta noche. ¿Quieres que lo matemos? No, a lo mejor podemos retenerlo de otra manera. Le podrían detener. Le pueden pasar muchas cosas. No lo sé. No es necesario matarle. Aunque si lo fuera, pues tampoco le iba a echar de menos. ¿Eres tú o es la piedra quien habla? Soy yo. Bueno, eso lo dice Chemi, claro. Bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Estáis haciendo planes? ¿Queda un poco para que lleven los disfraces a vuestra habitación? ¿Vais a ir a subir a recogerlos? Sí, vamos hablando. ¿Y Wether entonces podemos intentar...? Entonces salís del bar y vais subiendo a vuestras habitaciones. Vamos a las habitaciones, sí. Yo creo que el objetivo principal es que Wether no se haga con el aro, el disco solar. Y sí, creo que debemos investigar sobre Sakti y el culto. A mí, Howard me ha dicho que él realmente no pertenece al culto, no puede ayudarnos en eso, en lo que es sobrenatural. Él realmente, pues, en lo que está interesado es en la egiptología y ha descubierto que una cosa va de la mano con otra, pero que en ese sentido no puede ayudarnos mucho. Llegáis a la puerta de vuestras habitaciones. Sigue, sigue, Alex. Yo creo que deberíamos hablar o intentar investigar bien por el lado del rey o bien por el lado de este tal Sakti y, por supuesto, sacar del tablero de la manera que sea. No seré yo quien sugiera matarlo a Wether. Y si decían que era un poco patán Scott Brown, que era el detective, si le convencemos para que... Tiene las características necesarias para unirse a nuestro grupo. Sí, es adecuado para nosotros que lo haga él, porque de él no va a sospechar Wether. ¿Y le vas a mandar a alguien externo a matar a...? Le encanta que Alex le dijo, no cuentes más cosas a nadie y desde entonces se lo ha contado dos más y está intentando meter a otro. Lo que pasa es que, por ejemplo, Wether... Estoy diciendo que el inspector de policía se encargue de ver... El detective del hotel. El inspector de policía podríamos deslizarlo, pero aún así no lo va... es imposible porque el otro es parte del club del rey. ¿Veis que se acerca a las 9? ¿Van a llegar vuestros trajes? ¿Os importa o...? ¿Sabes? Esto es como Amazon. Si no estás en casa, luego ya no... Pero estamos en las puertas, ¿no? Estamos en la habitación. Ah, bueno, vale, es verdad. Vale, pues veis que sube un botones con vuestros disfraces. Va a llamar a la puerta porque él no sabe que estáis ahí y ve cómo llama a vuestra puerta. Sí, le cojo a la primera. Gracias. ¿Son ustedes...? Sí, somos nosotros. Sí, creo que sí. Estamos aquí hablando. Sí, el tío se queda ahí un poco. Abro la puerta de mi casa y se lo demuestro. Te lo da a ti y se lo da a ellos y dice, ah, perdone, señores, qué curioso, disculpen. Y se va la propinilla. Muchísimas gracias por asegurarse y eso, la propinilla. Gracias, gracias. Sí, es mi trabajo, señora. Muchas gracias. Y se va tan contento con su propina. Y... Muy bien, vale. Pues nada, vosotros tenéis ahora vuestro disfraz. Queda una hora, son las 9, queda una hora para la fiesta. Así que lo vamos a dejar aquí, niñas y niños. Vamos a dejar aquí este capítulo con sus planes, cada uno con su disfraz. Y dentro de 7 días, aquí en la mamorra de Pacheco, aquí en la broma cabra, estamos todas y todos invitados a una fiesta de disfraces. Bueno, que queda una hora. En una hora lo mismo y esta gente la había pardísima. Pero bueno, veremos. Venid con vuestro disfraz también. Ved la partida de disfrazados, también disfrazadas. Y nada, hasta dentro de 7 días. Adiós. 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 Adiós.